Oye Daniel Yo me voy a comer bacalaíto No aguanto más, me voy para Puerto Rico Yo me voy a comer bacalaíto No aguanto más, me voy para Puerto Rico Yo me voy a comer bacalaíto No aguanto más, me voy para Puerto Rico Yo me voy a comer bacalaíto No aguanto más, me voy para Puerto Rico No aguanto más, me voy para Puerto Rico No aguanto más, me voy a comer bacalaíto Ahora eh, pásame bacalaíto acá Prueba, prueba ¡Paposo! No aguanto más, me voy para Puerto Rico ¡Yo! Yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!